Miren chicos, encontré un perro obeso. Parece un lobo marino. Miren. Me despertó. ¿Estás viendo la colita? Lo único que mueve. Guay, qué gordito. ¿Qué tal hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Klaus.7. El día de hoy les traigo un video diferente. Un video en realidad mostrando mi gran ciudad. La ciudad de Antofagasta. Porque yo sé que siempre les nombro la ciudad de Antofagasta en cada video, por lo menos unas 5 veces. Y ayer pensándolo bien, dije, en realidad, a veces hay videos que nombro 5 veces la ciudad de Antofagasta, pero mucha gente no la conoce. Hay más de la mitad de mis suscriptores no son de Antofagasta y yo sé que no conocen la ciudad. Entonces hoy día les voy a mostrar un poco de la ciudad, algunas partes características, algunos puntos que quisiera mostrarles de mi ciudad para que la conozcan un poco y sepan de lo que hablo cuando digo Antofagasta. Junto con ellos me encuentro aquí con mi amigo, el camarógrafo oficial que le llamamos, o cara de chiste que siempre le decimos. Bueno cabros, ¿cómo están? Saludos. Él siempre está en los videos, siempre sale detrás de cámara. O los que siguen el canal yo creo que lo conocerán. Bueno hijos de la Pachamama, vamos a conocer un poco de la ciudad, a nombrar algunas características de la ciudad. Y eso, vamos. Hijos de la Pachamama. Bueno amigos, aquí en Antofagasta la mayoría del tiempo, casi el 100% del año está con sol. Y bueno, el otro está en un lado, pero casi nunca llueve. A lo más este año, por ejemplo, hubo una llovina y eso fue todo el invierno que hubo aquí. Una llovina que, menos mal fue una llovina ya que cuando hay lluvia, por ejemplo, queda la embarrada ya que gran parte de las casas que están construidas así ligeramente son casas por mientras y, pucha, no sé cómo decirlo, casas que no están pensadas para la lluvia ya que acá nunca llueve y cuando llueve sí que quedarán barradas y esa es la gente que más sufre. Otra característica más que me di cuenta cuando llegué aquí a Antofagasta es que, miren, este sector de aquí son las ciclovías. Está lleno de ciclovías la ciudad para que la gente pueda andar en bicicleta y a lo largo de toda la ciudad, ya que la ciudad es bastante larga y llega hasta lejos para allá, no me acuerdo cuántos kilómetros, no les voy a mentir, pero hay harta ciclovía y eso es bastante bueno para la gente que le gusta andar en bicicleta. Miren, aquí viene un amigo, me encuentro con un amigo. ¡Oh my God! Bueno, bro, ¿cómo está ahí? Bueno, que no me dejo. Les presento a un amigo llamado Mesa. Miren, como les decía, hay semáforos hasta para las bicicletas, ahí está luz roja y hay luz verde. Y aquí está la gran ciclovía de la que les hablaba, que está por toda la ciudad. Una ciclovía color azul y que en la mayoría de los casos se respeta, bueno, hay mucha gente que camina, como yo, por ejemplo, vamos a correr mejor y pueden ocurrir accidentes, ya viene una persona andando en bicicleta justo y esa es una de las características también de la ciudad, las ciclovías. Amigos, si aquí, por ejemplo, caminando por la ciudad te das cuenta que hay murales bastante bonitos en toda la ciudad, como ese de ahí, por ejemplo, y hay una persona durmiendo ahí, que es el caballero con el burro, la verdad no sé qué significa. Ahí está, ¿lo ven? Sí. Y, por ejemplo, ese gran mural, que yo de verdad lo encuentro magnífico, miren. Miren, aquí está el mural, ¿cierto? Es como que estés en una calle, pero miren, por ejemplo, ahí ese paloposte, se le salen los cables para afuera, es como que ahí vienen los cables, pero esos están pintados. Y aquí vienen como en 3D y salen hacia afuera y hay como un farol o una iluminaria, un poste, que es de ese tiempo. El mismo que está ahí dibujado, lo tienen acá afuera. Es como un dibujo 3D. Ahí, por ejemplo, está la escalera, que también se sale afuera. Es como 3D, porque miren, aquí está dibujado. Este es un dibujo, es un dibujo, pero ahí está 3D también. Bastante bonito el mural. Allá está el caballero del burro y ahí está, cara de chiste. Y miren, aquí en la esquina también tenemos la ciclovía, tenemos la línea del tren que recorre toda la ciudad y tenemos este mural gigante que está por todo el edificio e incluso las ventanas son las mismas. Y si se dan cuenta, allí, la ventana de ahí tiene dibujado. No es que sea rejas, sino que es dibujado. Y parece como si fuese real. Es como una mezcla entre dibujo y arte. No, o sea, entre arte y realidad. Amigos, y miren, esta es otra característica más, que en gran parte de la ciudad existen estos laberintos. Ahí es donde va mi compadre, cara de chiste. Que son como laberintos, ¿para qué? Para que nosotros tengamos aquí obligadamente que mirar para allá, si es que viene el tren. Luego mirar para allá, si es que viene el tren por allá. Luego, si no te diste cuenta, mirar para allá para fijarte bien de que no venga. Y luego, aquí. Y mirar para los dos lados y no viene nada, podemos cruzar recién. ¿Por qué? Porque miren, si se dan cuenta, el tren cruza por el medio de la ciudad. Entonces hay mucha gente que cruza y puede tener accidentes con el tren. ¿Y a qué tren me refiero yo? Al tren de cobre. Un tren que cruza por el medio de la ciudad, como les dije. Y el que trae el cobre desde las partes más altas, desde las mineras, hacia el puerto que está cerca de acá, atrás mío. Bueno amigos, y Antofagasta es la quinta ciudad más poblada en todo Chile, con cerca de 360 mil habitantes. Antofagasta es una ciudad considerada la ciudad con mayor ingreso per cápita aquí en Chile. Y también la capital minera de Chile, como también la capital minera del mundo. Encontramos incluso las minas más grandes de todo el planeta aquí en Antofagasta. Bueno, también podemos decir que Antofagasta es una ciudad histórica. Y te das cuenta, por ejemplo, cuando caminas por la ciudad. Por ejemplo, miren, atrás mío. ¿Ven las casas que están ahí atrás? Son casas totalmente históricas, totalmente de la época que era boliviana. Ya que Antofagasta, en un tiempo anterior, o sea, anterior al tiempo de hoy, no sé cómo explicarlo, era boliviana. Miren, el muelle que está ahí, ¿ven el muelle que está ahí? Se le llama muelle histórico. ¿Por qué se le llama muelle histórico? Porque en ese muelle fue donde llegaron los soldados chilenos y se tomaron este sector llamado Antofagasta. El 21 de febrero de 1870 y tanto. No me acuerdo, la verdad, de verdad. No les voy a hacer mentirosos, pero yo sé que es el 21 de febrero de 1879, debe ser. No, o de 1880, por ahí. No, sí, por ahí más o menos. Mejor busco en Google. O sí, amigos, bendito Google. La verdad es que sí, la había chutado. 21 de febrero de 1879 fue cuando los soldados chilenos llegaron a ese muelle que vemos atrás y se tomaron la ciudad de Antofagasta. Desde ese momento, Antofagasta pasó a ser chilena, ya que antes era un puerto boliviano. Bueno, amigos, y miren, este es el puerto que yo les decía, el puerto histórico de Antofagasta. Y miren, de verdad, ahí abajo se ve el fondo del agua y ahí me veo yo. ¿Me veo? Sí. Y de verdad está bastante bien cuidado el muelle. Está bastante bonito. Miren, tienen aquí cositas para ver, cositas, carteles para ver la historia del muelle, cómo se fundó, todo, bla, bla, bla. Ahí tenemos cacapájaro, pero ignoremos eso. Miren, amigos, y otra cosa bastante bonita, interesante y llamativa es que aquí los basureros, como esos, son como cañones. Están vacíos. Ah, no, sí tienen basura. Y miren, se mueven. Son como cañones. Menos mal que YouTube no tiene olor, ¿no? Está bastante hediondo el basurero de ahí atrás. Bueno, amigos, y si algún día quieres venir a Antofagasta para llegar a Antofagasta desde Santiago, por ejemplo, o me manché la polera, tienes que, puedes tomar un avión, es una hora y 45 minutos de viaje, o si no, también puedes hacerlo en bus, que son 18 horas. Y la verdad que ahí sí que tienes que tener un pulmón para volver a dibujarte tu trasero. En realidad muchos dicen, no, Antofagasta es muy peligroso, cuidado con Antofagasta. Pero la verdad, ya del año que llevo aquí viviendo, me ha sido bastante seguro. En ningún momento he tenido problemas. Incluso, miren, ahora mismo estoy grabando con esta cámara. Estoy grabando con esta cámara aquí en pleno centro, en plena ciudad. Y todos los videos los hago con cámara y jamás, nunca me ha pasado nada. Así que, de que es inseguro, va a depender obviamente si te vas a meter ahí arriba la loma. Pero, en general, en el centro nunca me ha pasado nada. Quizá, obviamente, a más de alguno, a lo mejor alguna vez lo han asaltado. Pero a mí jamás me ha pasado nada. Gracias a Dios, también hay que cuidarse. Pero eso, eso no vale. Amigos, y allí está la Plaza Colón. Una plaza en donde siempre hago videos, siempre cuando voy a hacer entrevistas, está saliendo la Plaza Colón. ¿Se acuerdan cuando nos mostró la historia de una matanza allá en Iquique? Aquí también hubo una, aquí en la Plaza Colón. Y es el monumento que se le hizo a las personas que fallecieron. Está bastante más cuidado, sí, porque no se alcanza a leer nada. Pero dice, a la matanza de los obreros, algo así al cancelero. Gran parte de mis entrevistas y también gran parte de que me cuesta encontrar gente a veces que es chilena, es aquí, ya que acá gran parte de las personas son inmigrantes, como en la gran mayoría de la ciudad. Acá en Antofagasta una de las características es que hay muchísimos, muchísimos colombianos, bolivianos, peruanos y algunos venezolanos que están llegando. Y la verdad no tengo ningún problema contra eso. El único problema es cuando uno de esos hace algún problema, hace algún delito, algo así, ya que lamentablemente la gente los mete a todo en el mismo saco y se enoja con la inmigración, pero no con la persona. Al final todos caen en el mismo saco. Y otro de los puntos negativos de aquí de la ciudad es que los lugares turísticos de la ciudad están bastante alejados. Por ejemplo, la portada que es una piedra con una erosión en medio, está muy pero muy alejada. La mano del desierto, que es una arquitectura que está en medio del desierto, también está muy alejada. El ancla, el cerro Lankla, que está en la punta del cerro. Bueno, lugares que ya conocen, los que siguen el canal. Y otros lugares más que están bastante alejados aquí del centro y es bastante difícil llegar. Tampoco hay tour, hay que tomar simplemente un Uber o si no arrendarse un auto o algo así, pero no hay otra forma de llegar. Otra característica aquí de Antofagasta es que para las personas que usamos celular o cosas así, miren, miren el suelo y miren a la luz de allá. ¿Ven que está verde ahora? Se puso rojo el semáforo allá para la gente y aquí se puso en rojo también. Acá podemos encontrar semáforos que son para la gente que anda siempre con el celular, pegada en el celular y nunca anda mirando de frente. Entonces nunca ve esos semáforos que están allá, como ese. Sino que ve estos semáforos. Miren, está en rojo en estos momentos y vamos a esperar a que pase en verde. Ya miren, ahí pasó en verde y automáticamente pasa en verde aquí. Es un semáforo para las personas que usan celular. También aquí en el centro de la ciudad te encuentras para dejar tu bicicleta. Aquí tú sí tienes que traer tu cadena, si no, sería todo con tu bicicleta. Por más seguro que sea, no 100% seguro. Bueno amigos, aquí también encontramos casitas para los perros vagos que les hacen a los perritos que son vagos. Les hacen casita aquí en Antofagasta. Hay en varias partes de la ciudad que te pueden encontrar con esas casitas. Y los que han visto mis otros videos, yo creo que saben a lo que me refiero. Miren chicos, encontré un perro beso. Parece un lobo marino. Mira. He despertó. He estado viendo la colita. Lo único que mueve. Guay, qué gordito. Uy, estáis guatón. Se enojó. Ya, me voy mejor. Chao amigo. Foca. Bueno amigos, y ahí con el amigo Foca que estaba atrás, nos vamos ya despidiendo del video en realidad. Espero que les haya gustado. Les haya encantado. Les haya fascinado. Y les haya gustado conocer una ciudad nueva. Aquí con mi amigo Chiste. Cara de Chiste. Espero que les haya gustado el video y que lo disfruten y que lo compartan. Para Cara de Chiste es algo bastante difícil ya que les da un poco de vergüenza hablar aquí a la cámara. Pero ahí está. Pero se atrevió. Y eso es lo importante, ¿no es cierto, amigo? Sí, tampoco. Y miren, por último mostrarles ya que está el mercado. Este es el mercado de la ciudad, el mercado de Antofagasta. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y seguirme en Instagram que va a salir acá abajito. Eso, hijos de la Pachamama. Nos vemos en un próximo video. Adiós, hijos de la Pachamama. Adiós, hijos de la Pachamama.